Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, Jessica, este amor es real. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, Jessica, este amor es real. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, Jessica, este amor es real. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, un día ya no estaré, no me vas a encontrar. Jessica, no me vuelvas a esquivar, Jessica, este amor es real.